Natalia Osito 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 ¡Gracias! 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 No me desesperes, y no estás pensando que nadie quiere No me desesperes, no preguntes nada Y no es posible si no quieres vivir Los besos no se piden, los besos se roban Toma en tus brazos y hazme feliz Me diga en silencio, mientras me miraba Y no me desesperes, no me diga Los besos no se piden, los besos se roban Toma en tus brazos y hazme feliz Me diga en silencio, mientras me miraba Y no me desesperes, no me desesperes No me desesperes, no me desesperes No me desesperes, no me desesperes